Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta listos para el partido del turno de las 7. En este no juega ningún equipo de Superliga. Vamos a estar dando el SK Pratt en contra Vitality B. Y nada, el partido se me ha olvidado. Y menos mal que no juega nadie, porque madre mía, lo de Rambut. Lo de Rambut es demencial en este Mea Masters. Madre mía, no lo quiero ni pensar, pero vuelve a perder y veremos a ver a quién se enfrentan en el día de mañana, pero vuelve a perder yendo por delante durante media hora. Pelejito. Durante media hora. Qué barbaridad. A ver, solo pueden tener... A ver, sus rivales no tienen muchas opciones. O te toca contra el Estrella Roja, contra Electronic Generation, contra el Schalke, que también ha perdido, va a 0-2, contra GTZ, contra Rudy o contra 0-0 de la City. Bueno. No sabemos si... Porque los que quedan ya han ganado todos, de los que quedan. Sí, todos, todos, ya está. Esos y Rambut son los equipos que están con 0-2. Ahora es el turno de los equipos que ganaron ayer. A ver, deberían de ser partidos muy asequibles, salvo quizás Schalke, que yo creo que es el que más te quieres quitar. El resto deberían de ser partidos más que ganables. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, yo qué sé. Los dos de... El de ayer y de hoy eran partidos ganables, ¿no? No solo ganables, es que deberían haberse ganado. Sí, efectivamente. Que Rambut podría ir 2-0, ¿eh? Facilito. Lo que cambiaría la historia. Bueno. Pero bueno, tendremos que esperar a ver qué ocurre porque... Bueno, igual es que... Igual, espérate, el Barça no se enfrenta a Simpilol, ¿eh? Y quería evitar Rambut a todo costo un Barça-Rambut, ¿eh? Claro, qué listos, ¿no? Qué listos, qué listos. Seguro que por eso. Lo hacían por eso, claramente. Bueno, es verdad que al Barça le puede tocar contra el equipo de Venomcrest, le puede tocar también contra Juni Corzón, ¿no? Es que en realidad la pool de los 1-1 es una cosa muy pintoresca, realmente. O sea, te puede tocar cosas extrañísimas. Sí. Muy raro, ¿no? Como tú bien dices, la verdad, lo de... Bueno, la pool 1, que... Bueno, a pool 1, ¿a qué te refieres? La pool de 1-1. Ah, vale, vale. Podría decir, la pool 1 no existe en Anemia Master. No, no, no. Pensábamos que existía. Pensábamos. En el rulebook ponía que existía. Pero luego resulta que no existió. Igual que pensábamos que el primer turno de hoy sería el de los equipos que habían ganado, pero... Y no. ¿Cuál será la sorpresa de mañana, Noah? ¿Cuál será la sorpresa de mañana? Mmm... Yo es que me despierto y ahora mismo solo pienso en eso, ¿no? No lo sé. Es que, claro, nunca sabes por dónde te va a salir el Mega Masters, realmente. De hecho, me he dado cuenta de que faltan dos equipos que van 0-1 por jugar. El Emcon y el NEO Prime no han jugado todavía. Ah, pues mira, lo ves. Son rivales todavía que... Es a las ocho, de hecho. Es del turno de las ocho. Pero es que por eso digo, digo, que ahí está tan raro. Ya, es un poco raro esto. Que no lo sabemos. Pero bueno, vamos allá, ¿eh? Arrancamos. Ahora sí que sigue con este partido. Caras conocidas aquí. La verdad, no da igual quién gane, quién pierda. A mí no me da igual quién gane, quién pierda, me he dado. Yo siempre prefiero que... Hombre, sí. Yo también, obviamente. Sí, sí. Pero... Si gana SK Prime, se podría enfrentar, por ejemplo, a un... Me sale mal por Joe Payestend. Los Heretics. Sí, cierto. En caso de que ganemos luego. En caso de perder, Vitality TV, por ejemplo, se podría enfrentar a un Barça. Perfectamente. Podría llegar a suceder. Estos dos equipos que ganaron ayer, repasando un poquito el historial de los dos, Vitality TV ganó al Schalke 04, precisamente, a otro equipo de la Prime Liga alemana. Y el equipo de SK Prime ganó a Zero Tenacity, que es representante de la otra liga. También, además, con caras conocidas. Lo vimos con Melonic, Blurthor, etcétera, etcétera. Así que... Y además, dando bastante buena cara a SK Prime, no creo que dejase lugar a muchas dudas. No, yo creo que no. La verdad es que jugó muy bien. ¿Quién te gustó más ayer? ¿Quién me gustó más? ¿De SK Prime? ¿Quién me gustó más? Pues, sinceramente, creo que Benul estuvo muy bien. Pero creo que Ravel jugó muy buena partida. Sí, yo también. Me sorprendió el Reebok. Estuvo muy fino. Vamos a tener ASE para Neon. Ahí está. Y la contestación, que podría ser este Ezreal para Jopa. Muy interesante. La verdad, el Ezreal que también lo tienes que valorar como un hipotético flex pick. Voy a checar a ver qué jugó Vitality ayer. Más que nada, por estar un poquito al tanto. Porque tampoco te da demasiado tiempo realmente en el EMEA Masters por el formato de la competición. Es que no te da tiempo a adaptarte a nada. O sea, vas a jugar tus cosas y ya está. O sea, vienes aquí un poco con lo opuesto. Los analistas encima ayer, teniendo en cuenta que se ve que se retrasó lo de la selección del lado, etcétera, etcétera. Vete hasta ver si se habrá nada. Y he ido a dormir a las 6 de la mañana. Seguramente. Yo creo que los analistas, los pobres, currelas. O si no, hacer el trabajo esta mañana. No es la otra opción. Claro. Bueno, dices el lado, mañana será otro día, ¿no? Mañana. Y te levantas y a currar. Y a currar, efectivamente. Te levantas y a currar. Bueno, de momento, el Ezreal también se lo banearon a… Bueno, lo baneó Vitality TV, de hecho, en el día de ayer. Hoy lo van a jugar ellos. Estoy dándome cuenta de que el Schalke respetó y valió incluso la Naila de Lloppa. Que llegó a sacarle en los play-offs también de la Liga francesa. ¿En la segunda rotación o en la primera? En la segunda rotación. Vale. De hecho, Aurora está open. Aurora está open. ¿Podría ser para Deeplex? Podría ser para Deeplex, efectivamente. Bueno, más que para Deeplex, para Ben-Hur. Bueno, las veces que se jugó ayer, se jugó una en medio y otra en el carril superior. Claro. Solo la enseña. Va a ser Nautilus, finalmente con Ase. Y vamos a ver cuál podría ser la pareja de Badlin del Ezreal. Que podría ser un Braun, me lo creo perfectamente. Podría ser un Rakan. Es otra de las opciones para Sten. A ver qué es lo que quiere sacar. Si quieres más engage… Alistar. Es otra de las parejas. Sí. Bueno, la regla está open. Bueno, no, perdón. Está baneada. Pero van a ir por el Braun. Boldling muy de apretar los dientes, aguantar, básicamente. No, es que no tiene tiempo de iniciar Nautilus. Tengo el ojo por delante con Inquebrantable, le para los pies y a partir de ahí tú juegas el 2-1, 2-2 con la pasiva de Braun. De hecho, es que ahora mismo, en general, con el Nautilus y con la Ase, puedes cazar a el Ezreal con la R de Nautilus. Pero todo lo demás, asumimos que yo, para jugar con Klims. Con lo cual, el Ángel se puede reposicionar con el salto. La flecha, aparte de que también la puede esquivar, tendría limpiar. O sea, creo que están muy, muy, muy safe. El pick de Shibana para mí todavía es un poco incógnita. No sé cómo valorarlo mellado porque hemos visto un poco de todo con las Shibanas. Así que a ver qué tal darla con ella, a ver qué perfil nos da. Rumble va a ser el van. No lo quiere jugar el equipo de Vitality B y no quiere que lo juegue Ben Hur. Claro, a priori aquí falta el pick también para Naknako, ¿no? A ver qué es lo que se quiere quedar del jugador turco. Otro de los talentos que tenemos aquí en este Miamaster sí que dicen que podría ser uno de los futuros top liners de la máxima competición europea, de la LEC. Vamos a ver si consigue dar el paso el año que viene. O todavía le falta un poquito más, ¿eh? Rumble fuera. Quizás Kennen puede ser otro de los campeones que no vayan a ser disponibles. Debería, ¿no? Podría ser ese van. De hecho, bueno, al final el Jace lo estábamos viendo bastante en la calle central, pero es que yo creo que asumimos que Diples va a jugar el Corki, que Sayek va a jugar el Ezreal, ¿no? Yo creo que lo tenemos bastante asumido. Van de Brandt también. Es que claro, o sea, SK Prime aquí necesita daño mágico. Necesita un juego de daño mágico. O Kennen, si quieres daño mágico sobre la top lin, o efectivamente te juegas... Claro. Y aquí en realidad ya no están tan, tan, tan fuertes, ¿no? O sea, recibieron algún nerfeo, pero... Lilia, Diana... Que es la Cira, obviamente también, pero... Cira, sí. Pero yo creo que Cira ya aquí parece que va a ser un poquito más olvidado. Contra Sejuani y tal tienes que pensar contra lo que te vas a enfrentar. ¿Ceri para Jopa? No puede ser. ¿O sí? ¿O es para Jayek? Porque están variando entre Tristan y Ceri. Ya, es verdad, son intercambiales como los que... Así que posiblemente vaya a ser Ceri y medio, ¿eh? Ceri y medio, Ezreal, AD Carry, aunque podría ser... ¿Te crees más la Ceri y medio antes que el Ezreal? Sí, por el Braun. Con Braun sueles querer al lado tener una A, C, un Ezreal... ¡Piquéala, Aurora! ¡Piquéala! No, pero hombre, sed valientes. Si te hace falta P. El problema es que dices... ¿Te hace falta P? Va a sacar Kennen. Yo creo que Aurora el pick de valientes, ¿eh? Bueno, pero Ben-Hur igual... No, bueno, en realidad con el rango del Ezreal, no sé yo si te sale bien. Y aquí... A ver, yo creo que Aurora encima puede sufrir contra el Braun, ¿eh? Entonces yo creo que por eso no se la han querido jugar. No tengo ni idea. O sea, para mí Aurora todavía es un poco misterio. O sea, no sé cómo valorarla. ¿Tú dices Fate? ¿Para Nak-Nako? ¿Contra el Kennen? Pues va a ser Cristo Fate. Para Nak-Nako. Sí, ahí está. Me gusta el nombre, ¿eh? Es una buena sonoridad. Primera vez que se piquea. Solo se ha baneado. Y efectivamente te apunta a Zeri y medio. Ojo, pues ahí está. O sea, ya que va a acabar jugando la Zeri. Va a ser interesante, ¿no? Buena compo de cazadas por parte de SK Prime. Ya no solo tienes la ulti del Nautilus, tienes también la de B para intentar pillar al Ezreal y a la Zeri, además. Que son dos campeones contra los que valoras un montón tener el cc de fijación. El Kennen a lo mejor, no sé si yo si lo puede pasar, un poquito peor, ¿eh? Para llegar a la backlink. La carta amarilla siempre te va a frenar. Inicias, toma, pum. Estonia de brilla. Y chao. Carta amarilla y Nak-Nako que podrá marcharse. A ver qué ocurre, como decimos, con el... Sí, número 3, ¿eh? De la LFL. Sí. El tercero de la Liga francesa. Que diría que perdió contra BDS Academy. Ah, en la LFL, dices, ¿no? Digo, porque ayer ganaron. No, no. O sea, perdió contra... Sí, contra BDS Academy. Ah, sí, perdió contra BDS Academy. Es verdad que se cayeron al lower bracket, es cierto. Fue un 3-0. Digo, me suena que luego fue al revés. Así que... 3-1. A ver qué tal. ¿Qué ocurre con el equipo de Vitality? BDS que ha perdido. ¿Qué es eso? Carmin Corp, por eso se habla de que, a pesar de ser 6-2, da miedo, porque es cierto que al final perdió 3-1, pero perdió... Pero, perdona, ganó 3-0, ¿no? Al equipo de BDS Academy en el lower bracket. Y, bueno, pues Vitality perdió 3-1 contra BDS Academy. Exactamente. Exactamente. En general, ya lo decíamos, el top 3 de... Yo creo, mínimo top 3 de la Liga francesa lo tienes que valorar como una amenaza. Encima, Carmin Corp siempre, no sé, pilla el buffo del EMEA Masters. Sí. Es otro equipo. Aunque vengan dando mala cara, o sea, me acuerdo una vez que vinieron... Creo que fue como 6-3 o 6-4 de la Liga francesa y, aún así... Sí, es verdad. O sea, es que lo acabaron ganando. No sé, si ganaron o fueron de la mejor de su región. No, no, ganaron. O sea, si Carmin Corp está en el EMEA Masters, lo gana. O sea, lo que se ha hecho. Ahí lo dejó. Apetecería, ¿no? Ya. Recordamos que luego no ha jugado a los Eretics, ¿eh? Sí. Efectivamente. Luego juegan los Erejes. A las 8. A las 8, efectivamente. Jugamos contra Back to the Game de la Ultraliga polaca. Yo creo que rival asequible. Solo pido, por favor, que basta ya con las throweadas. No puedo asumir más throws. Emocionalmente no estoy lista. Así que pediría... Eretics... Eretics es capaz de throwear, la verdad. Ya lo han hecho. En algún momento de Superliga. Pero pediría que ya, por hoy, suficiente. Mellado. No más. Hemos cumplido... Ayer tuvimos un throw, una estompeada y una victoria. Hoy hemos tenido una estompeada, un throw... Perdón, hemos tenido una estompeada, pero ha sido nuestra. Hemos tenido un throw que nos separará al futuro. Jaime Mellado. Bueno, la estompeada, ¿cuánta es la del Barça? Sí, claro. Es la estompeada. Ha estompeado, no me jodas. Ha estompeado el Barça. ¿Me estás diciendo entonces que no van a estompear? No, no, es que te pregunto. No, sí. No, yo no digo nada, tío. Luego se me acusa a mí de cosas que no he hecho. Yo creo que también ha estompeado el Barça. Pero entonces, por tus reglas, nos toca otra derrota, no a Dios se le me gusta. Yo, ¿sabes cómo me lo voy a tomar, no? ¿Con filosofía? No, de menos a más. De menos a más, vale, vale. Ayer perdieron dos, hoy pierde uno, mañana ganan todos. Vale, me gusta tu filosofía. Vaya tunda que le está pegando Yopa a dos. Sí, muy bien, Yopa, ¿eh? Muy, muy fino. Jugador croata. Ahí está. Muy, muy fino. Los excoisitos, que están aquí representando los colores de Vitality TV también. Neon y Diplex jugando contra su antigua organización. Me imagino que tendrán ganas de sacar una victoria siempre, cuando juegas contra tus ex. Siempre te apetece ganar. Pero bueno, de momento, bastante chill aquí en el carril inferior. Yopa con el Ezreal, sacando bastante ventaja. La partida de Asha puede ser dificililla, sinceramente. No tiene nadie que la proteja. Todo su equipo va a ir pa'lante. Ella se puede quedar totalmente olvidada en la backlane. Y sí que es verdad que Douglas debería tirarse bastante a melee. Sayek también tiene que hitear desde muy cerca, pero es una campeona con bastante movilidad. Pero yo no sé si van a estar un poco los A2 a tu favor de cara a las fights. No, yo la verdad es que tampoco lo sé. A ver, por composición a mí me gusta más la de Seka Prime. Combustición de cazadas, tienes la Ase para iniciar, la B también con el Kennen. El problema es que tiene mucha movilidad Vitality TV, si te fijas. Es que es eso, ¿eh? Tanto con la Zeri, con el Ezreal, sobre todo, que tienes un tío que te para todo, que es Abraham. Es que por eso yo creo que me gusta más lo que plantea Vitality TV, precisamente por esa movilidad que tienen sus campeones. Sobre todo si son capaces de hacer dragones por tener la Shibana, deberían tener una frontline bastante robusta. Así que yo creo que no lo tiene tan fácil Seka, ¿eh? Para sacar adelante la compo. Sinceramente, creo que van a tener que hacer unos primeros minutos solventes si quieren tener opciones. Porque es que encima luego al escalado Vitality TV tiene el Twisted Fate, va a tener luego la Zeri. No sé yo si los números van a estar a favor de Seka, ya te lo digo. O sea, no me parece una partida sencilla tampoco para la Ashe. No, a ver, es cierto que yo creo que no debería de pasarlo tan mal de momento lo que viene a ser en línea. Aunque ya estamos viendo cómo están aquí buscando los trajeros constantes. Que bien estén de nuevo, quien sí que va a sufrir más desde luego dos. Que no le queda otra que echarse para atrás, tratar de aguantar, de respetar. Y saber que a partir de ahora, que es nivel 3, no puede meter ningún gancho. Sobre todo si tiene Sten disponible. El Inquebrantable. De hecho, aquí amenaza, Mordisco Bernal. Se coloca lo W para tratar de zonearlo. Y a ver qué da este matchup en la midlane. Donde vimos también, por ejemplo, a Vaca. ¿No te acuerdas en el Last Chance Qualifier? Sacarse esta Zer y medio. Es verdad, es verdad. Llegó a sacarla también. No pudo ser tampoco para Uga. Para ninguno de nuestros tres equipos del Last Chance Qualifier pudo ser mellado. Pero el EMEA Masters nunca es amable con nosotros. Ni siquiera cuando lo hemos ganado ha sido amable. Siempre se sufre. Siempre se pasa muy mal. Ojalá fuera sencillo. Pero lo siento, gente. No lo deseo en absoluto. Benur pasándolo muy mal, ¿eh? Contra Naknako. Sí. Que la verdad le está... Le está... Que por matcha... Poniendo muy contra las cuerdas. Contra la muy bien aquí, ¿eh? El Twisted Fate, la línea como quiere. También la sacó la carta amarilla, con el stun. Y a partir de nivel 6, encima, es que tampoco es que Benur tenga un all-in claro. Porque tiene Twisted Fate el exhaust. Que es prácticamente el mayor counter de lo que tiene que tener. Básicamente. Básicamente. Es que claro, ¿no? ¿Tiene mucho año? Tranquilo. No tienes tanto. O sea, es un poco triste, ¿no? Cuando juegas Kennen y dices, ostras, qué buena ulti. Y de repente, pues simplemente exhaust y... Y chao, sí, sí. Y chao. O sea, lo que más cuesta de Kennen, al fin y al cabo, es encontrar ese flanqueo espectacular. Pero si hay un exhaust enfrente, ¿qué te lo puede echar en el momento? Es que... Y encima, fíjate porque Vitality TV no va solo con uno, va con dos. Porque Brown también ha optado por el exhaust. Tal cual. Pero también por esto mismo. A lo mejor un poco es redundante, ¿no? Tanto exhaust. Yo no lo veo del todo mal, porque si no, puedes tirárselo a Corki o incluso a la propia Ase. En la team fight, ¿sabes? Yo, la verdad, no lo voy a hacer asco. A mí me parece que el exhaust está broken. Yo creo que al fin y al cabo lo lleva Nagnaco, ya que por matcha bien oleada en línea, te ves obligado y luego estén porque, bueno, si Nagnaco ya sabes que al fin y al cabo vas a querer jugar un poquito más 1-3-1 con el twist of fate. Si te llega un teleport o algo, vas a tener que pelear. Cuidado aquí con Jack, que tiene que gastar la definitiva. Llegaba a dos también aquí para dar de amenazar, pero bueno, parece ser que el objetivo era pusear y marcharse. Exactamente. Bueno, simplemente se va a pirar. Lo que no tiene es el teleport para volver. No sé si se va a pirar o va a apoyar aquí a Raibull, que está haciendo ese primer campamento de Void Grabs. Ah, mira, hay papayas. Va a llegar y va a pillar papayas. Su jugo le ha dicho, tranquilo, no te vayas a base. Cúrate. Tienes vitaminas aquí en el río, píllalas y te vuelves para la línea. ¿Qué vitaminas tienen que dar en las papayas? Me estás haciendo preguntas para las que no me sé la respuesta. No tengo respuesta, podría tenerla si lo mirara en el ordenador, pero la verdad que ahora mismo... La vitamina C, ¿no? Como el zumo de naranja, ¿no? Ahí está. ¿Sabes qué es un mito? No, eso... ¿Cuál es un mito? Mi madre me decía a ustedes, tómate el zumo de naranja que te va a la vitamina. Que se van a las vitaminas, tío. Es un mito, ¿eh? Es un mito, sí. Pero nuestras madres nos metían miedo. Pero sí que pierde propiedades rápido el zumo, por ejemplo. Eso sí que lo dicen. Es cierto, ¿eh? Pero las vitaminas como tal no desaparecen ni tal. ¿Cómo se van a ir, mamá? ¿Están ahí encerradas en el vaso? Sí, estaban ahí. Mi madre me metía mucho miedo también con eso, ¿eh? Bebé, te lo digo, ya, 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 ya. Sobre todo, claro, yo que soy de mi familia de pueblo. Bueno, claro, y encima valenciana, la isla de naranjas. Teníamos el típico vecino que tenía naranjos y te venía, nada, que me han sobrado estas naranjas, toma un cajón. Mira, con unas naranjas del tamaño de mi cabeza, gigantescas. Increíbles. Mi madre las exprimía y decía, esto se está yendo las vitaminas, nada más sale, estoy apretando esta naranja. ¡Corre, corre! Es que no puedes esperarte. Yo, mamá, por favor, me metes prisa. Atira la ulti, mete todo el combo. Cuidado porque gasta el destino para saber si llegaba alguien o no al ganqueo. Cuidado porque le quiere buscar la espalda, flasea la carta, María es buena. Madre de Dios, Nagnaco. Nagnaco que quiere buscarla, solo kill. Llega a ribola la cobertura y la primera sangre. Se la va a quedar, B, aunque está llegando Douglas y creo que podría contestar aquí ahora. Exactamente. Bueno, Benúr estaba teniendo bastante piedito porque a la web se le crea un mal spot. No lo va a matar. Digo yo que si nos ponen la replay es porque no lo va a matar. No tenía flash, ¿no? Yo creo que no lo va a matar. Yo creo que la L por rango le daba, ¿no? Ahora lo veremos. Esto, gente, no somos nosotros. Nosotros ponemos lo que nos llega. O sea, no tenemos control sobre la replay. Vamos a ver. Aquí es cierto que Nagnaco lo ha jugado como Jesucristo. Sí, lo ha jugado muy bien. Pero ha llegado Raybol literalmente como un prota de anime. Sí. Flash, puñetazo. Me han faltado los básicos, ¿eh? Y a ver aquí, yo creo que hay kill, ¿eh? Yo creo que hay kill. No me jodas. Ah, tiene flash. Vale. Tenía flash todavía. Ha esquivado el pepazo con el flash. Vale, vale. Gracias. Sí, sí. Pensaba que había gastado el flash, ¿eh? Pero no. Oye, a pesar de todo, fíjate, la partida que está igualada. Bastante, bastante igualada. Por Ravolding. Me sabe mal por Nagnaco, él lo ha jugado muy bien. Bueno. Este tío… Junglediff, dirán en el chat. El jungla pingueando. Douglas, ¿pero dónde estabas? Junglediff. Junglediff. Bueno, la verdad que Raybol ha llegado salvador en el ultimísimo momento, pero aún así… Bueno, ya veremos si es suficiente para parar a la Shibana. Recordamos, aparecía Vitality V, además, que se ha hecho un dragón de montaña, así que son resistencias extra para el jungla de las abejitas. Ya sabemos que Shibana se beneficia bastante de jugar para esos dragones. Pero bueno, de momento Nagnaco ya vemos que no baja el ritmo. Pim pam, pim pam. Se ha quedado un poquito por detrás en farm medio, pero nada, es apenas una tontería y Benur lo está sufriendo muchísimo, ¿eh? Se ha quedado sin destello. Los dos top laners, de hecho, están jugando sin destello. Eso sí, Benur va a volver a tener la definitiva antes de que Nagnaco recupere el exhaust. Hay una pequeña ventana. Eso es lo preocupante, quizás, ¿no? Para el Twisted Fate, que ahora tiene que andar con un poquito más de cautela, porque sabe que el ultimate la tiene ya Benur y va a querer buscar el all-in después de sacar esa asistencia. Para tratar de estar un poquito más calmado, voy a entrar aquí por parte de Hoppa y Sten. La verdad es que de momento ambos muy cómodos. Muy, muy cómodos. Tenemos 89 subitos para Hoppa en este Big Death Real, que bueno, pues ya sabemos que se va a tomar su tiempo, va a buscar la trinidad y ya hablamos cuando tenga dos ítems, pero en general bastante, bastante bien. Es que la combo de Vitality, escala de absolutos locos, doble ADK, triple ADK, vamos a hablar ya de Twisted Fate como una ADK, por Dios. Triple ADK, front lane, el brown para parar, para parar anclas, proyectiles, ultimate por parte de Benur en la zona superior. Lo recordamos, Nannako que ya no tiene sex house, lo ha dejado bastante tocado, le castiga con los shurikens, viene Raybol buscando acabar de nuevo con la vida del top laner de las abejas. Nannako se va para abajo, otra vez más. Me ha dado 2-0 en favor de Seka Prime, que está castigando bien en la top lane. Sí, la verdad, no está pudiendo contestar mucho, el equipo de Vitality se acababa muriendo otra vez Nannako, le veníamos avisando y efectivamente ha ocurrido, aunque llega el teleport ahora, quiere contestar el equipo francés, vamos a ver, llega la definitiva de Douglas, Diblex que tiene destello, llega a todo el mundo, Kevin Sanchez quitando la piña explosiva. Y esto que va a ser de momento la primera kill para el equipo de Vitality, no sé si va a buscar nada más, finalmente parece ser que no, este Kevin que también podría llegar a las arcas del equipo amarillo. Meillado. 5 para Seka Prime, 5 Kevins, oh no, no. El Excel de Antonio lo dijo, iba a decir el Excel de Araujo, porque ya es casi una perifrasis automática que me sale automáticamente, pero no, es el Excel de Antonio. Volvemos al directo, ahí veíamos la cazada sobre Diblex, que también se quedaba sin ese flash, cuidado Nagnaco, tiene exhaust otra vez, así que Venur no debería poder matarlo de nuevo. Ahora debería estar más cómodo, encima también se lleva la placa, recortó un poco de diferencias el marcador de oro, pero Venur va a dar miedo. Por esto quizás el doble exhaust, si uno no lo tiene, el otro lo tiene. Exactamente, pero hay que ponerse de acuerdo, ese Kevins quiere diviar aquí en la calle central, ojo con Sayek, es una serie, es que, o sea, ¿cuál era el plan? Es una serie, no Reibull, pero ¿qué haces fechequeando? ¿Qué está haciendo Reibull? Mi hermano, Dios, ¿qué está fechequeando? ¿Qué está haciendo Reibull con esa vida? Claro, es que estaba ya como, ven, ven, tranquilo, ven, 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 ven. Bueno, ha perdido la ulti también Reibull. Bueno, no se ha muerto, bastante me parece que no se haya muerto. Pero mira abajo, ¿eh? Neon, madre de amor hermoso, ¿eh? Sufriendo muchísimo y espérate porque le quieren cantar el destello, ha fallado todo Sten. Ha fallado todo Sten y ahora están en el lado que no toca de su mapa, pero bueno, el jungla de SK Prime, por lo que sea, no tiene vida para la cobertura. Al menos van a poder defender aquí la estructura, pero a lo mejor Reibull incluso llega a perder el campamento de Golem, bueno, tiene smite. Pero Douglas, Joppa y Sten que están por esta zona, defienden la cuarta placa. Bastante peligroso el dive este de Vitality. Sí, la verdad, yo creo que en el momento en el que Brown falla todo, ya está, le has gastado el flash a la ASE, tampoco tiene la ultimate. Y ojo porque igual quiere entrar Douglas, ¿eh? Pivota Sten, lo van a buscar, ¿eh? El inquebrantable que podría llegar, de momento se lo guarda, lo coloca rápidamente y Dios santo, el combazo, es una locura, se puede morir Neon, se cae un toquecito, han matado a Sibana. Es un uno por uno en la jugada, aunque está llegando Jajek, explota la ultimate, se puede morir Reibull ahora, se queda astuneado, la kill para quien. ¡Muy bad! La kill se la van a dejar a Joppa, no, va a ser para Jajek finalmente. Es una doble, al límite, jugando ahora aquí el midlane en el polaco. Y esto yo no sé si va a ser la primera torreta, te diría que sí. Sí, sí debería ser. Por cantidad de súbditos se la van a repartir esta última placa, porque fíjate, desaparece en 20 segundos, pero también está sacando placas Corki en medio, y la ha dejado a una. La ha dejado a apenas nada, es el precio a pagar, pero yo creo que Vitality B está totalmente chill con esto, la jugada ha sido buena, el dive no ha sido el más limpio del mundo, las cosas como son. Claro, aquí veíamos el X-Aus en la cabeza de Ashe, que realmente no puede escapar, tira barrera, da la sequedad debajo de la torre, es lo que hace que este dive haya sido un poco atropellado, pero la rotación de Sayek absolutamente magnífica. Se ha puesto 3-0 después de esta jugada. Les ha costado un poquito rematar la vida de Reibull, porque al final Sayek se ha puesto a tanquear la torreta aquí, y le ha costado salir. Pero bien, 3-0 para Zeri, está en dos ítems y es minuto catorce, está en dos ítems Zeri y es minuto catorce. Dos ítems. Va volando, es que le saca mil de oro al Corki. No tiene las botas, eso sí, pero desde luego queda mucho miedo. Va volando. Una partida para la Zeri. También tiene, por cierto, ya el primer ítem, Nac Naco, que también está sufriendo, en general Vitality B, sufriendo bastante en cuanto a torretas, tanto arriba como en medio. Es verdad, es verdad. Estén, que gasta la ultimate, es muy buena ulti, el increíble, el mejor aún va a llegar con el destino, Nac Naco. La carta amarilla, la carta amarilla para Neon, que no tiene limpiar. Pues se va a morir. También te digo, no entiendo cómo hace, no opta por limpiar en esta partida. Diples, que muere de nuevo. ¡Llega ahora Ben-Hur! ¡Qué bien, Zayek! Acaba sobreviviendo lo de que Neon, con un Brown y con un Twisted Fate, no lleve limpiar. Ya. Me parece rarete. Ahí Heraldo, va a tirar la torre. Ahí está. Torre del Garicental, Jopa que pilla el Heraldo, coge el coche. A lo mejor… Se le va a la Tomin. Se pira, se pira. Yo creo que solo quería irse. Triple kill para Zayek. Madre del amor hermoso. Estaba en dos ítems, la serie a minuto catorce. Yo creo que vuelve con otro. Bueno, no, con otro entero no. Con botas cien por cien. Pero las botas sí. Estará súper cerca. O sea, estará súper cerca. Está insanamente fedeado Zayek. Sí, sí. Vamos a ver aquí la repetición. Porque ha sido un combo perfecto que viene, Sten. Y por esto funciona, Brown. Es que, iníciame. Iníciame. Fijaros. Es que le han quitado un tercero a la vida cuando ya han borrado la vida de todo el mundo. Tal cual. Es que estaba llegando Kennen. Ha llegado súper tarde también a la pelea. A lo mejor si hubiera metido una ulti ahí. Vete a saber. Porque al final hay exhaust y toda la pesca. Pero es que ha llegado súper tarde. Ya no había nada que rascar. Zayek se ha hecho una triple. A ver qué tiene. Muy bien, ya sé que. Pues. No. Cargaz del mediodía. Cargaz del mediodía. Pues pensaba que vendría con más cosas. Yo también. Bueno, son 1.300 así básicos. O sea, tenía oro para comprarse la greba de Berserker, pero de momento dice, voy sin botas y estoy bien. Sí, voy sin botas y estoy, no estoy tan mal. Torre que derriba SK Prime. Que en general, bueno, yo creo que han castigado bien las estructuras y ciertos strades, ¿no? Como la jugada de bot con las placas en la calle central, ahora sacándola de topside, pero es que en las peleas te están reventando de una forma insana. ¿Sabes por qué? Los cinco kevins. Los cinco kevins. Si es que... El Excel de Aldonio no miente. Yo nunca diría nada de lo contrario. Jamás. Bueno, y claramente es la causa, ¿no? Pero claramente. Y aquí, bueno, pues va a tratar, yo creo que, de dormir un poco la partida SK Prime. Mientras que Vitality yo creo que quiere seguir acelerándola. Hombre, claro. Tienes buenas escaramuzas ahora mismo tal y como estás. En realidad Vitality quiere seguir acelerándola. Bueno, pero es que escalan de locos. O sea, si la partida se alarga, a Vitality B tampoco le va mal. El que tiene problemas es SK. Tienes buen escalado también con Cork y con Kennen. Hace tampoco... Siempre va a ser bastante útil a Final Cut. Es una tiradora muy útil, pero claro. Yo creo que no es comparable a lo que te va a hacer. Bueno, lo que te está haciendo ya la serie. No, sí, no. Es que Zeri va tan levantada que es el problema. Que quién para a Jacek ahora mismo. Exactamente. ¿Quién lo para? Madre de Dios. Bueno, es que es lo típico de... Como no tiene limpiar... Ya. Que, por cierto, ha optado por Solari directamente Sten. Ya, para la ulti también del Kennen, me imagino. Podría optar como segundo ítem. Y yo creo que va a ser así. Crisol de Mikael. Para quitarte la flecha. ¿Sabes? Y ya que nada le pueda dañar a sus carries. A ninguno de los carries. Es que yo creo que va a ser eso, eh. Tiempo al tiempo, eh. Pero yo creo que Crisol de Mikael, si es que llega, porque sabemos que al final del campo competitivo los segundos ítems son más complicados de llegar, podría ser lo que busque Sten. Salvo que opte ya directamente por Redención, pensando que, bueno, le da un poquito más igual eso. Pensando yo simplemente eso, eh. Por el CC que puede tener Neon con la flecha. O sea, he de decir que me llama, o sea, no hay tanta diferencia de oro entre los dos equipos para el desastre que es natural casi, que es Theri, de entrar en contacto con ese Caprae. O sea, sobre todo porque el Kennen saca pasta arriba, saca mil de oro. Ben-Hur con respecto a Nagnaco, la verdad que las dos primeras veces que han colapsado sobre el Twisted Fate lo ha pagado bastante caro, pero en medio y en bot es una historia muy, muy, muy diferente. Y compensa duras penas el Kennen, pero es que al final esos otros exhausts, yo creo que te van a neutralizar mucho eso. Sí. Pero me llamaba la atención que la influencia no fuera de estas. Irreguntables. Tercer ítem en Ceri minuto 18. Es un arcoescudo inmortal. Buena suerte bajándote a esta. O sea, se tiene que rebañar Sayek en las torres un buen rato. Oh. Para que... Para que... Para ahí se muera, yo creo. Ah, vale. Nos dice que haya algún problemilla. Pero van a volver en nada, eh. Así que... Ojo. Vale. Nada. Volveremos en nada, básicamente. Problemilla internet, nos han dicho. Sí, 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 sí. Es que fíjate cómo está Vitality TV. Lo vemos ahora en el recap. Punto de alma. Facilito. Torres. Buena diferencia de oro. Tercero objeto completado para Ceri. Yo creo, sinceramente, que no tienen daño para bajarse a la Ceri. Pausatic ha tirado ese Caprine, ¿no? Pausatic. ¿Tú dirías? Sinceramente, no sé qué clase de hechizo de magia negra te sabes para pausar la partida y remontar esto porque... O sea, tienen que... O sea, la única forma es sacar a la Ceri la partida. Meterlo en 100-0 y es que creo que no pueden. Es que no puedes hacerlo en 100-0. Tienes una compu de cazadas y creo que no puedes cazarla. A ver, tiene que ser... Que entre Vase con la flecha y luego, de alguna manera, Corky Kennen, ¿no? Tienen que llegar a la Ceri. La V, obviamente, va a llegar. No, no, si llegar vas a llegar. Pero el problema es que alguien pueda acompañar a la V. Porque, claro, también te digo, si se marcha al otro lado del muro porque salta, ¿quién pega y ya? Nadie. Ya. O sea, llegar vas a llegar, pero a lo mejor no llegas entero, ¿sabes? O sea, a lo mejor llegas muerto, sinceramente. O sea, pero simplemente por ese arco escudo, no lo tengo nada claro. La V es la que tiene los recursos de S.K. Prime, lo cual es también bastante desafortunado. Creo que habrías preferido tener más kills en Corky, en Kennen. Ashe, bueno, es... Simplemente creo que Ashe no va a poder gitear libre. Creo que va a ser más importante con las flechas y un poco más. Pero es que... V llega, pero... Tiene que llegar. V y tiene que llegar. Oh, no. No, no, no. Esto debería ser corto también, ¿eh? Esto debería ser corto también. Oh, no. Otra pausa. Mira, comenta por el chat. Dice, depende de un desposicionamiento de Zeri, pero si la engancha Nautilus, la Zeri no se mueve en 10 segundos. Y aún... Efectivamente. O sea, la pueden pillar entre el Nautilus y V, pero es que aún así, con el arco escudo, aguanta una locura. Luego se va a estar curando. El Braum la va a estar protegiendo también. Las cosas hay que recordarlo. Tiene Solar y Braum. Van a saltar tantos escudos que... Y yo creo que lo van a tener Mikael, por si acaso, para tratar de... Para algo más. Ahora sí que volvemos, ¿eh? Ahora sí que volvemos. Y ya parece ser que no hay más líos. Ya está. Llama Sombría, que ha comprado Benur. Un segundo ítem para el Kenen es interesante, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? La partida pasa quizás por ese Kenen. Para ese Caprine. La última vez que la partida pasaba por un Top Laner, remontaron un Cemil de Oro. ¿A cuál de todas las trogadas estamos haciendo referencia? La de Gwen. La de Gwen, es verdad. La de ahora. La más reciente. La de Rambut. La más reciente. Con la que voy a tener PSL ya soy Noah. Joder. Ha ganado Lenny hoy. Ganará Carl. Ganará Carlsen. Bellado. Esperemos. Esperemos que gane Carlsen también. Lenny y Carl, ¿eh? Los dos Top Laners. Lenny y Carl. Carl y Lenny. De las grandes parejas. Ahí está. Jugando en la misma competición. Estaban Andy y Lucas también en el LoL. Andy y Lucas estaban en el LoL. ¿Y Van Gogh no jugaban? No, la oreja de Van Gogh. ¿Te imaginas que hay un jugador que se llama The Air y otro que se llama Van Gogh? No sé. Rarete. ¿Reyball? O no. Van a cazar a Benur. Van a cazar a Benur. La carta María que llega. Ambos estudiantes. Le saca dos levels, le saca dos levels. Fíjate lo que le ha quitado. Llega el monstruo. Llega el monstruo. Llega el monstruo. Llega el monstruo. Ahí está. Se va a morir. Ya está. Kill para Nagnaco. Primera para el Top Laner de Vitality V. A cambio, eso sí, SK Prime. Va a sacar la torreta porque ha ganado mucho tiempo. Y posición para el LoL. Benur y… Flecha. Vale. Jopa justo gastaba la E. El Kling. Bueno, supongo que más vale prevenir que curar. Tenemos acción de la zona del río. Ese gancho que ha parecido un poquito falso, pero ha dadole fuerza en la definitiva a Lagras, a la Shibana. El pepazo que de momento no impone demasiado, pero Sayek entra patinando, derrapando y metiendo la R. Dios, Ceri. Este sí que pega doble kill para Sayek. ¿Qué demonio es? Esto es Nashor, ¿eh? Nah, sí. Esto va a ser Nashor porque ha muerto Rribble, ha muerto Diples. Tienen tele por Benur, pero yo no sé si puede hacer algo, ¿eh? Porque tampoco tiene iniciación. De hecho, cuidado que no se muera también. Incluso Neon en esa calle central. El Nashor para Vitality V, que ahora sí que con la torreta se van a marchar muy lejos con unos 7.000 o más en el marcador de oro. Qué pena por ese K-Prime. Han tirado la torre, han perdido al top laner, sí, pero bueno, han traído por la torre de medio, tienen posición para el Drake, pero han querido pegarse en el río. Y les ha costado ahora mismo que les hagan el Nashor. O sea, ha sido como si un tornado pasara por tu casa. Literalmente ha llegado Ceri, ha tirado la ulti, ha entrado derrapando y se los ha bajado a todos. Es que aquí Stend hace un montón de trabajo aguantando daño también. Rota a Nagnaco, llega la Ceri, no te puedes escapar, porque no te puedes escapar porque tienen dos exhausts y te van a ralentizar. Y el Rima sale de Drake, y es Alma. Que ya lo estamos viendo. Se pone la cosa más fácil para Vital y Tibi, otra torreta, 7.800 arriba para el equipo francés, Alma de Nube también para ellos. Pues yo te diría que esto ya está sentenciado. Imagínate la Ceri con el Alma de Nube, después de tirar la definitiva, Siogana incluso, no les va mal tampoco. Aquí han pillado a Nagnaco con el teleport. Y ha dicho, bueno, estoy muerto, pues... Pues bueno, son cosas de la vida. Bueno, pero no era buena, ¿no? Ahí está. Les han hecho falta dos personas. Sí. Pero bueno. Yo creo que es un... Es un consuelo bastante escueto, sinceramente. Era la primera kill para Diplex, para el Miller Alemán. Si es que casi todos los recursos estaban en B. O sea, tiene tres kills, luego una la tenía Benur. Sí. Y ya está, y ahora la de... La de Diplex, flecha, 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 flecha. ¿No tiene clinch? La ha dado, pero yo no sé si van a iniciar aquí. Es que fíjate, no ha podido hacer nada hasta donde se marcha y viene por la espalda. Esto puede ser bueno, ¿eh? La primera kill va a ser para Keren. Está llegando Nagnaco. La carta amarilla va a ser para Nautilus. Se elimina, se elimina, se elimina, se elimina. Y llega el monstruo. Y el santo tiene la definitiva. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Menur que se muere también. Esto que puede ser el punto y final de la partida, ¿eh? Presionan la calle central. Flasea. Diplex que va a morir. Va a ser victoria. Para el equipo de Vitality V. Que, bueno, de momento arranca bien este EMA Masters. Es un 2-0. Y igual podría ser el rival de Heretics. ¿Quién sabe? En el día de mañana. ¿Quién sabe, no? Pero para eso Heretics tiene que ganar también en el día de hoy. Victoria yo creo que bastante sencilla para Vitality V. Que apenas han tenido que preocuparse de cosas. De un Kennen que ha sido anulado con los exhaust. Qué barbaridad lo de Sayek este encuentro, ¿eh? Sí. Qué barbaridad lo que ha hecho el Mildainer. Bueno, la partida tenía nombre y era el de Sayek. Sí, sí, desde luego. Ha jugado muy bien, ¿eh? Con esa serie el jugador polaco. Así que, bueno, como decimos, enhorabuena Vitality V. En el resto de partidos de este bloque, ya sabéis, del bloque de las 7. Vamos a ver si se me actualiza Likpedia y podemos decir si hay resultados. No. ¿No se actualiza? De momento no me sale ningún resultado, ¿eh? A ver. ¿A ti sale algo? No, a mí tampoco. Pues ha sido Vitality V el más rápido en ganar. Voy a mirar cómo están los otros streams. Tendremos que esperar a ver qué ocurre porque había otros tres partidos como ya sabéis jugándose en directo. Pero de momento no tenemos veredicto final. No sabemos quién ha logrado la victoria. En caso de que no tengamos información antes de que no vayamos a pausa, lo comentamos después. Exactamente, básicamente, intentaremos poneros un poquito al día. Se está jugando ahora, por ejemplo, el match contra Entropic, que está a minuto 27 aproximadamente. Y está bastante igualado, la verdad, el enfrentamiento. Se está jugando también el partido de... No, este es viejo. Digo, este se ha jugado ya hace un rato. El papá de la Supermassive contra Zero Tenacity se ha jugado ya hace un rato. El NGX contra Misa, el Nigma Galaxy contra Misa, pero están todavía todos jugándose. Bueno, pues luego os diremos. Recordamos que ahora ha jugado, por cierto, el conjunto de Eletics contra Back to the Game, el subcampeón de la Ultraliga, el subcampeón de la Liga Polaca. A priori, rival sencillo, no tiene ningún nombre conocido el equipo de Back to the Game. Jóvenes talentos polacos, pero que es una sorpresa, desde luego, si perdemos en el día de hoy. Nunca llegas, nunca me llamo. Nunca llegas, nunca. Todo puede pasar. Desde luego. El Misa contra Enigma no debería durar demasiado más, porque Misa le está metiendo una paliza a Enigma Galaxy, que están viendo las estrellas. El partido de match con Entropic sí que se puede alargar un poquito más. Este era el que estábamos dando a nosotros, que creo que ha sido by far el más rápido. Y el otro que falta es el Desire contra Beka Rog, que la verdad, tengo mucha curiosidad, porque el equipo italiano de Desire sacó una victoria contra los franceses en el día de ayer. Es el equipo de Fias y de Zamulek. Y tengo mucha curiosidad a ver qué pueden hacer hoy. Pero no estoy encontrando dónde lo dan. Bueno, luego os iremos informando, a ver qué ocurre con esos partidos. Aquí estamos viendo la victoria de Vitality V, la verdad es que ha sido un partido bastante sencillo para ellos. Han destrozado. Y se han llevado el encuentro. Y eso, recordamos, avisad a todos vuestros colegas de que ahora juega Heretics, el campeón de la Superliga. Hay que apoyarles. Y, bueno, pues como siempre, después de este partido, luego ya nos iremos hasta el día de mañana. Sí. ¿Dónde? Ah, tendremos que saber cuándo se juega Vital por la noche. Así que estad atentos a redes sociales. Sí. Porque ahí iremos diciendo cuándo juegan, contra quién.